Memorias de un amor eterno, un apasionante libro de poemas que no le puede faltar a ninguna mujer, ya a la venta en Amazon y librerías. Desearía que las palabras fuesen suficientes para expresar la belleza de este mágico momento. Memorias de un amor eterno, el primer libro de poemas de la escritora colombiana Andrómeda Buitrago. El sentir de los sentires, un detalle perfecto para ella. Gracias.